Con ustedes, el dúo Coplanacu. Los recuerdos, sí crece en mí la fe. Desde que amanece hasta que cae en la oración, madura mi canto, compra de corazón. El tiempo no espera, con de la vida se va, para andar contento, canto chacarrera. Se va a loterita, no más. Se volvió en mi pecho, ramadití mi dolor, caja vidadera, reto por la ilusión. Suena compañera, te necesita mi voz, caminemos juntos, brinda tu corazón. Triste en la distancia, profunda en la soledad, dulce es el recuestro bruto de la espera. El tiempo se aleja, con de la vida se va, para andar contento, canto chacarrera. Maravilloso. Qué pulenta, qué pulenta tienen los muchachos. ¿Cómo fue? Anoche estuvieron tocando ahí a otras tiendas, y por momentos, esto es bastante habitual, que se haga pogo. Estaban ahí saltando la gente mientras escuchaba. Se arma, se arma. Nosotros hay veces que hasta nosotros arriba nos pegamos una linda asustadita. Epa, se le va de la mano. Pero bueno, los chicos tienen esa energía y le meten para adelante y no pasa nada. O sea, la pasan de primera y eso es lo más lindo, ¿no? Ajá, bien, maravilloso. ¿Ves que buenos mozos que son? Sí, mató. Me quedé de nuda, me quedé calladita. Con eso, che, con eso de que estamos en pareja, así que, ¿te está gustando alguno de nosotros, ya? ¡Oye! ¿Y en este favor? Bueno, sí, los dos, me interesan los dos. Me interesan mucho los dos. Me ex. Pero no me parece que hablarlo ahora al aire, si quiero... Bueno, para nada, para nada. ¿No hay problema? Me gusta esa cosa. Me ex, tenés la oportunidad, hoy a la noche y mañana a la noche en la trastienda, de verlo sin que nadie se entere, van a estar a las 22 horas. A las 22 horas ya tienen todo vendido, todo vendido. No hay forma de poner una pulma, nada. Hay un sorteo de licitación. ¿Sorteo de licitación? Bien, ¿cómo es eso? Eso de las 11 menos cuarto, más o menos, en el café de la trastienda. En el café de la trastienda, estoy ahí, sin dudar, ¿eh? Estoy ahí, sin dudar, por favor. Ahora, yo les quería hacer una preguntilia, ¿puedo? Sí, adelante. Ya sé, bueno, ya están instaladísimos, tienen más de 20 años de trayectoria y todas estas cosas. Muchas veces recibimos acá cantantes, no sé, folcloristas y tal, que siempre nos dan su testimonio y nos cuentan de cómo era ser folclorista en los 60, de ser exiliado en los 70. Ustedes que surgieron en realidad ya en los 80, ¿en qué cambia el público? ¿Creen que el público de ustedes es más joven? Porque tiene que ver con otra manera de interpretar el folclore. ¿En qué se diferencia ese folclore que empezaron a interpretar ustedes en los 80, del que a lo mejor se interpretaba en los 60 o 70? Yo lo que veo que hay una cosa, la diferencia es una cosa participativa, sí, entre comillas, participativa así con un poco más de cercanía y de irreverencia, de no sacralizar tanto el tema del folclore, ese folclore, así, así, así. Los chicos vienen, disfrutan muchísimo, bailan, cantan, se divierten y bueno, este, y también escuchan bastante, ¿no? Este, y creo que en eso por ahí sirve un poco más el disco, a donde están más tranqui y no están en la cosa de las peñas, este, a donde hay más una cosa social, en la peña fuerte, ¿no? Este, y con el disco, bueno, pasa que ya en la casa tranquilo escuchan y vos te das cuenta que lo escuchan porque cantamos temas que tienen un contenido fuerte a veces y los changos lo cantan, ¿no? Lo cantan mucho, o sea que es lindo eso que pasa. ¿A quién le cantan? ¿A qué le cantan ustedes? Y mira, y nosotros le cantamos al hombre, al paisaje del hombre y también al hombre formando parte de ese paisaje, ¿no? Digamos, hay un todo, no nos interesa mucho estructurarnos, cantar solo lo social o lo rural o lo urbano, de última, el hombre forma parte de ese todo. ¿Cómo compone? ¿Quién compone? ¿Cómo hacen la música? Nosotros cantamos temas, hacemos mucha interpretación de otros autores y algunos temas que yo compongo. Ajá. ¿Y cómo es lo de la peña? Porque tiene una peña ahí en Cosquín, ¿no? Sí, para la época del festival armamos ya hace 13 años una peña que en principio era un espacio chico y poco a poco se ha ido cobrando una dimensión que nos superó un montón. Entonces, hoy por hoy es un espacio creo que totalmente incorporado a la fiesta popular que es Cosquín en esa época donde se juntan músicos de todo el interior del país fundamentalmente. Y lo que están haciendo en la trastienda, perdón, Fanny, lo que están haciendo en la trastienda y lo que están haciendo, digamos, el espectáculo es trasladar el espíritu de lo que sucede en la peña. Es intentar, digamos, armar eso que se genera en Cosquín, que es tan lindo, tan intenso, armarla en otros lugares. Tarea bárbaro hacer una peña itinerante. Es una estructura muy pesada, muy cara para nosotros, pero vamos intentando y lo hemos hecho en Córdoba, en Santiago y en Buenos Aires. Nos hemos traído hasta el locutor, ¿eh? El locutor, escenógrafo, todo. Tarea bárbaro hacerlo en una carpa, como un circo, pero no hay mucha carpa. No hay, no hay mucha carpa. ¿Vos sabés que a mí me gustaría saber, este es el año del centenario de Donata, y me gustaría saber qué significó para ustedes ese buscador de coplas, ese maestro de la vida? Para nosotros es un faro, una referencia más allá de la música, ¿no? En lo humano, Donata Ualpa es, creo que, el que conoce un poquito, aunque no lea lo de Donata, la vida de él es un camino, ¿no? Este, y bueno, para nosotros ha sido siempre una referencia de, con las canciones y por qué cantar, ¿no? Porque, qué sé yo, uno no canta para ser exitoso o para venir a la tele, ¿no? Uno canta para transmitir un montón de cosas, ¿no? Claro. Este, y aprender, aprender, uno en las canciones uno aprende un montón, eso fundamentalmente, ¿no? ¿Tocaron alguna vez con él? No hemos llegado a tocar con él, no, este, es nuestro primer cosquín, en el año 86 fue el último cosquín donde él tocó, así que, hemos estado como a tres metros, suficiente para nosotros. Pero sí tocaron con los chalchaleros en el disco de despedida. Claro, con los chalchalos hemos tocado, sí. ¿Cómo fue eso? Y bueno, tocar con, con, con músicos que son una referencia, así, nacional, este, y con músicos con tanta historia, ¿no? Sí. Que, este, para nosotros ha sido muy fuerte, ¿no? Este, y participar en el disco ese, en el disco este tan lindo que han hecho, todos somos chalchaleros, que estaba Le Luthier, Serrat. Claro. Este, así es muy importante. Claro. Lo es todavía muy importante para nosotros, ¿no?